Es un corregimiento que ancestralmente, yo diría que data desde hace 300 años, ha sido una comunidad de afrodescendientes. Pues nosotros sí creemos que venimos de una descendencia de esclavos porque esto era una zona baldía en esa época y los únicos negros que llegaron aquí eran descendientes de los esclavos y aquí se aposentaron y aquí se quedaron. Los que más quedaron cerca fue los del Valle de Lili, que es ahora un barrio. Ahí se aposentó una descendencia y otra salió hacia estos lados. Nosotros somos catarañetos de los esclavos. Aquí como era la familia Ramírez, Caicedo, Labrada, Lucumí, Ramírez, otros machados, todos esos son nativos de la gente antigua. Nosotros por ser negros africanos o ser de esa costumbre, de esa raza, muchas veces tenemos algo de que hasta nos ofenden. Nos desmenoran, nos tienen como una cosa de menos valor. Los españoles nos trajeron, pero era para abijarnos como perros a nuestros abuelos. Los abijaron como perros y para que los maltrataran y clavaran. Ya los que pudieron volar, cayeron al monte a revolverse con los indios o a correr o como de fuera, a vivir como de fuera. Es la segunda raza que tuvo a nuestros caídos, porque aquí era india. Entonces nosotros tenemos ese orgullo de que somos la segunda raza que llegamos a estos países. Que aquí en la hacienda Cañas Gordas, si no estoy mal, eso como que fue de una familia Caicedo y Cuero. Y ellos les traían los esclavos desde por acá por el Brasil a Buenaventura, los bajaban por aquí y llegaban aquí a la hacienda Cañas Gordas. En el gobierno de José Hilario López, cuentan mis abuelos, en ese entonces el presidente levantó la ley de la esclavitud. Allí fue donde todos los esclavos los echaron como a echar ganado a potrero. Unos se querían ir, otros no se querían ir, porque ya estaban amañados a recibir al juez, la comida, el trabajo y todo, el maltrato. Entonces ellos, como no se querían ir, los montaban en bongos, lo que llamamos hoy día canovas, y los pasaron al otro lado al Cauca. Desde que nací, pues verdaderamente siempre ha estado la hacienda ahí, ¿no? Pues sé que la hacienda Cañas Gordas era de la familia Caicedo. Ellos, los esclavos, que entraban por el puerto de Buenaventura, eran traídos aquí a Cali, donde verdaderamente los comercializaban. Los que tenían sus haciendas en ese tiempo, de ahí sacaban, cogían diez, doce, quince, claro, según los que ellos vieran, en la juventud o los más viejos, bueno, en todo caso, así mismo los comercializaban. De ahí en la hacienda Cañas Gordas, pues se sabe de que que vienen, venimos nosotros, nuestros ancestros, ¿cierto? Los amos les dieron la libertad y los echaban, pues, de la hacienda, pero como los esclavos no querían salir de la hacienda, porque no sabían para dónde pegar, a dónde dirigirse. Entonces, siempre quedaban ahí, al lado de ellos. Unos trataron, salían, ¿no?, y se desplazaban un poquito y buscaron lo que era la orilla del río Cauca, que era lo más viable como para la pesca y la convivencia de ellos. Los otros tuvieron que sacar los agarrotes, o darles huete, pues, como se dice, para poderlos dispersar de eso, de allí donde se dispersaron por toda esta zona. Se erradicaron en los territorios de Puerto Tejada, Padilla, Villarrica, Huachené, todos esos esclavos pasaron por todos los territorios. Anteriormente, cuentan ellos que esto no llamaba hormigueros, sino que llamaba a realizarlo. Y ellos mandaban a los hijos, ya lo hacían, pasaban en botes, para que vinieran acá a estos predios, a limpiar, como eran terrenos ejidos, ¿no?, a limpiar y sembrar árboles frutales, sembrar el pancoger. A los 4 o 5 días que volvían acá, las matas estaban comidas de la hormiga. Todas las plantas se las han comido a las hormigas. Les preguntaban, ¿cómo les fue allá en ese hormiguero? No, ese hormiguero acabó con todo. Se comen la yuca, se comen el plátano, se comen hasta la hoja de café se la comen. Yo era amigo de Alicia Mejía, o sea, del otro lado, muy amigo, porque yo trabajaba con ella y todo eso. Entonces, ella me decía que ellos habían comprado una parte de ese callejón, se lo han dado al municipio para la carretera. Entonces, yo vi de ella que me dieran un dictamen, una lista para si podíamos poner la zona. Yo sí, ahí mismo sacó y se la mandó al inspector. Ahí mismo yo cogí el parcelé. Ahí se formó este nuevo hormiguero que tenemos. Es recomendado que esté nuevo hormiguero. Por eso, este hormiguero es fundado de 1967 al 70. Pero Cauca no era por donde está pasando el río, era por los písamos. Por allá volteaba Cauca. Entonces, nosotros, que ahí cuando ya vinimos aquí los viejos hicieron muchos trueces, muchos trueces. Entonces, se quedó. Este, aquí donde estamos, se llamaba Alizal. Mucha gente no sabe eso. Entonces, con los trueces, quedó el Alizal del Valle. Y nosotros, los que éramos del Valle, quedamos con el Alizal. Quedó el Alizal ya del Valle. Y quedó el Cauca. Así había, pero por muchos trueces quedó el río. Territorio que está dividido en varios sitios que llamamos veredas, como son Morgan, La Pailita, Cascajal, Cauca Viejo y el casco urbano donde estamos en este momento. El territorio viene de Valle de Lili. Cosa de que coge, pues, la universidad autónoma, todos los colegios que hay. La tienda Cañas Gordas. Hasta los límites del río Jamundí, ¿sí? Entonces, y luego, pues, también bordeamos el río Cauca. Entonces, quiere decir que el territorio es muy amplio, ya. Y que, pues, es una comunidad que, como dice el dicho, aquí estamos, aquí nos quedamos. Las casas aquí eran poquitas. Eran más o menos unas 14 casas, no eran más, en 1957. Cada kilómetro había unas casas. Los López, los Caicedo, los Alazares, los Olmos, los Labradas, Labradas Quintero. Siempre han sido, siempre han sido esas dinastías aquí en el, aquí en esta comarca. En 1962, en octubre, casualmente en esta fecha, en fecha de este mes, se celebró el primer centenario del corregimiento de hormigueros. Que, según ellos, se posicionaron en octubre de 1862. Cuando yo llegué aquí, antes, nosotros, veníamos aquí a los hormigueros, pero esto no había carro, y nada, había una barca. Todo mundo de aquí caminaba hacia la viga, o a los buques que habían en Cauca, porque no había puente, había barca. Entonces, o subía por el río en buque, o tenía que ir a la viga. El corregimiento hormiguero en sí, todos eran casas fincas, donde en las fincas se cultivaban lo que eran varias derivaciones de frutas. El plátano, el café, el cacao, y qué más les quiero decir, de vez en cuando por ahí alguien sembraba otras cositas. Pero, no había esa ámbar, como la hay ahora. Porque si ustedes, si el vecino no tenía, el de acá tenía y intercancionaban. Además, los cultivos que había en ese tiempo eran cultivos de pancoger, donde se sembraba el maíz, se sembraba el frijol, soya, el arroz. Entonces, uno no tenía necesidad de comprar arroz, ni frijol, eso. Como daban las requisas, ahí la gente iba y requisaba lo que daba, pues, y siempre eso le quedaba para el arroz. O sea que uno acá, aquí en nuestra vereda, lo único que salían los papás de uno era comprar carne, o la sal y azúcar. El río de nosotros era abundante de mucha agua. Tenía un canal superior. Y, pues, donde andaban buques era porque tenía un canal superior. Ahora, con la vaina de los siembros, como caña, arroz, todos esos siembros a los lados, que la que más debatado del río es la caña. El río se fue a una sequedad de que casi no camina ni un bote cargado. Pero, ya de Pucachí era de mucha agua. Aquí se vive de la arena. Aquí, la fuente de trabajo de aquí es la arena. Y todo el mundo vive de ese trabajo en la playa. Todos los días hay que madrugar a la lucha. Todos los días. Pero, afortunadamente, todavía eso da para sustituir. El corregimiento a medida de la actualidad, digamos, de los años 50, empezó, pues, como la extracción de arena, pero era una extracción manual, casi que artesanal, o casi no artesanal. En función que hacía, pues, la gente, con unos caballos, sí, con unos cajones que le ponían al caballo, o hasta con carretas, sacaban la arena del río Cauca. Esto se fue incrementando. Hoy en día, el 2011, pues, ya tenemos una comunidad ya más tecnificada. Ya se manejan, pues, diferentes equipos, como Malacates y Dragas. Pues, también vemos que, obviamente, el mismo cambio que hablamos hoy en día, pues, climático y el rumbo del río ha hecho que esto también se vaya tecnificando. Aunque no es tan bueno para la misma margen del río Cauca. Pero, creemos que, de todas maneras, la gente tiene que buscar su sustento, ¿cierto? Uno pobre, pues, sigue siendo esclavo, porque, pues, diga usted, uno no tiene oportunidades de nada, entonces, tiene que siempre vivir pegados de la pala ahí, para susistir. Como no hay oportunidades para nada, entonces, uno siempre sigue siendo un esclavo liberado, ¿no? Todo aquí está sembrado en caña. Todo es caña, por todas partes. Y la caña, la gente que utiliza es muy poquita. Muy poquita. No hay un cultivo, decir, como la otra vez, que la otra vez eran cultivos de soya, anillo, frijos, maíz. Le daban a la Hacienda y le daban a los ingenios, le vendieron. Y el ingenio no siempre es pura caña. Para muchos es sabido que el monocultivo de la caña ha acabado ya con ese sueño de agrícola. Aquí se producía de todo, desde las alberjas hasta el arroz, cosa que para nosotros, pues, ha sido bien lastimero, porque de ahí, pues, hemos perdido un poquitico como la seguridad alimentaria, aunque, pues, hemos hecho algunos esfuerzos a través de la OMATA, del municipio de Cali, para poder volver nuevamente como a rescatar lo poco y nada que queda. Pero en ese momento encontramos un problema muy grande, del cual, pues, también queremos, a través de estos medios, si es posible, hacer un llamado, pues, a los entes de control y a los entes ambientales como la CBC. Y es que se han venido presentando las fumigaciones aéreas, fumigaciones que han llevado, pues, al lastre los pocos cultivos que la comunidad, en los pocos terrenos que tiene, ha querido, pues, implementar. Y, pues, eso acaba con todo, ¿no? Entonces, ya la calidad de los productos como los zapotes, las guanábanas, ha ido perdiendo, pues, esa calidad que debe tener. La religión que siempre ha predominado aquí, predominó por muchos años, y no, y todavía persiste la católica, ¿no? Ya, diga usted, 15 años atrás, comenzaron a venir ya a predicar otras, otras religiones, y la gente le fue gustando, le fue gustando, y eso ha sido un progreso indiscutible para la comunidad. Aquí no había, sino católico. Ahora, con unos 12 años para acá, es que ha venido mucho, otras sectas. Y aquí nos llevaban a Jamundí, a pie. Nos llevaban a Jamundí para las emantas, para la fiesta de la Virgen del Carmen, que es la patrona, la Virgen del Rosario, que es la patrona de Jamundí. La gente se, la gente se sentía mal arraigo por la religión católica. Hoy en día, uno encuentra muchas iglesias cristianas, pero uno siente que ese 8 de diciembre, ese 7 de diciembre, que en la noche se pasea la imagen por las calles, de noche, la gente adorna muy bien, pues, se aprovechan las velitas, la gente hace sus arcos, muy bonito el alumbrado. Ojalá ustedes lo pudieran ver. Pero uno ve que la gente se masifica, ¿sí? Entonces a uno le queda como esa sensación de que entre la gente en que está, ¿no? Hoy, para la comunidad, vuelvo y repito, es un día demasiado especial. Un día en el cual Dios vuelve nuevamente, con la presencia de su madre, la Virgen Inmaculada, demostrarnos el gran amor que le tiene a esa comunidad. Y se toma, pues, tantos, 10, 15 botes, se viste, y se pasea la Virgen por el río, pues, pidiendole, pues, a la Virgen que siempre, primera medida, que el río, pues, no vaya a crecer mucho, a salir a hacer estragos, y que siempre les dé lo que, los recursos, que siempre la comunidad ha venido trabajando y es la que ellos conviven, que es el material, el material, el baladro, la arena. Se suben los botes acá arriba, abajo de la boca del río Jamondí, se viste la Virgen, en botes llegan 12, 15 botes, bien vestidos, bien decoraditos, papel y todo, ¿sí? Y entonces, papalleras y todo, y se bajó la Virgen hasta aquí a la playa, la harunera, y el cura nos estaba esperando para la Santa Misa. Aquí anteriormente eran las costumbres mayores de las viejas antiguas. Tenían unos ritos de tanto a las 5 de la mañana y a las 7 de la noche, después del Rosario. Esos ritos sí existían aquí en el hormiguero porque eran costumbres antiguas, como veníamos de la raza de los esclavos, tenían todavía esas costumbres. Cuando ya nosotros crecimos, que se formó este nuevo, las viejas, como todas murieron, no quedó nada. La Corteión Católica también ha desaparecido muchas ideologías, nos las han cambiado, ¿cierto? Cuando moría una persona, pues venía el velorio, el rezo, ¿no? Se le hacían sus nueve novenas, se le hacían. La gente aquí se transporta, los muertos se llevan al cementerio católico de Jamondí, a pie, a pie. Se podía demorar dos horas, se podía demorar dos horas. Y antes de salir con el cadáver, los cargueros que se les llamaba, se les hacían su buen sancocho de comida, se les daba su plato de caldo, su buena presa de gallina, íbamos con este muerto porque tenemos que estar a las 4 de la tarde con él en la iglesia, porque el cura ya nos está esperando. Y de allí se cantaba el cadáver, y entonces ya se le daba cristiana sepultura en el cementerio católico de Jamondí. Los entierros eran a pie, y aquí hasta Jamondí, inclusive de morga a Jamondí. El que no tenía para comprar una tabula, envolvía en una estera y a enterrarlo. En esa época, pues los llevaban en el hombro, salían con, claro que eran varios, ¿no? Y en el camino se iban turnando. Si era un niño que se moría, contarle a usted una cosa de esto. Duraban hasta tres días, bebiendo trago y ese muchacho inflandose ahí. Y ya cuando lo sacaban era porque huelían feo para el cementerio, porque la gente, como aquí sacaban biches, las viejas mismo sacaban su biche, aguardientes y todo eso. Eso era de ver trago y gritar y bailar y eso le llamaban bundes. Entonces tenían un muerto hasta tres días. A los tres días que ya el muerto comenzaba el viejo, ahora sí se ponían limón y para el cementerio. Aquí había cementerio en el hormiguero, en Cascajal. Si era un viejo que se moría, eran dos días esa gente bebiendo con ese muerto ahí, baila y grita. Eran las cantadoras, no vivían sino de eso. Todo el mundo las ayudaba para eso y ellas llegaban al rosario, rezaban el rosario y grita y baila, como en el Cauca todavía en muchas partes. Una era la madre de los Ceballos, otra la madre de los Caicedos, otra la madre de los Ramírez. Esas cuatro mujeres eran las cantoras y otra la madre de los Polancos. Esas cuatro mujeres eran las cantoras y arrimaban todas las tardes, reunían la gente y formaban un aleteo. Como decíamos nosotros, un aleteo, pues formaban un círculo y eso. Cada dos días iban a una parte, a una parte, ellas ya estaban bien, pero iban a una parte y formaban eso y eso se llenaba la gente con guitarra, con tiple, con bandola, todo eso tocando y tambora. Yo estaba muy pequeño cuando llevaban pues los que se morían así en el campo, los llevaban a Cali a pie, que era que usaban pues el anda, la perigüela para llevar el finau a la ciudad, a enterrarlo. Esos sí se gastaban como unas cuatro horas para llevar al finau. ¿Se turnaron? Sí, claro, se iban turnando. Ya el muerto pesa mucho. Sí, el muerto pesa mucho ya. Entonces tenían que siempre estar relevando. Esa hacienda tiene un símbolo muy grande porque allí, eso allí existía, eso era de esclavos. Ahí, 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 pero estaban los esclavos, allí en la hacienda Cañagorda. Eso lo están reviviendo porque yo sí oigo, he oído por ahí que el gobierno nos queda una partida para eso, porque eso lo van a recuperar. Las haciendas lo van a recuperar. Es que eso es una cosa histórica, eso es una cosa histórica. Entonces eso, eso es patrimonio de la nación. Para nosotros la hacienda, la hacienda de Cañagordas, pues digamos, es como una reliquia, ¿cierto? Pero el gobierno municipal y también el departamental para acá no nos muestran directamente lo que es el sentido común de lo que fue y lo es esa hacienda. A nosotros nunca nos invitan allí a ver, a darnos una, a comentarnos algo, una historia. Mire, sabemos, decimos las cosas porque nuestros antepasados nos comentaban que allí vivían los esclavos, allí los sacrificaban los esclavos. La gente de aquí del hormiguero, somos muy poquitos los que sabemos que la hacienda de Cañagordas depende de los padres y los maderastas, se puede decir, es la madre del hormiguero. Pero aquí la gente no sabe eso. ¿Entendió? Porque son gente de actividad nueva y somos muy pocos ya los que sabemos eso y que hemos dependido de esa hacienda. Hoy en día la hacienda la han cambiado mucho. Cuando nosotros la recontábamos de seguido, había los rejos, había los huetes, había los ganchos, había mucha cosa histórica. Para nosotros los que sabemos la historia de Cañagordas es una cosa muy bella porque ahí está la historia más o menos de realizar y que sepan, los que saben, que allí nació mucha cosa aquí en el Valle del Cauca. En estos momentos yo me siento feliz de que esa hacienda la estén restaurando y que esa hacienda es patrimonio verdaderamente de Cali, porque esa hacienda se iba a desaparecer. Hay ese sentimiento a veces de muchos nosotros los negros, digo de algunos, de que no les gustaría volver a remover la historia de la esclavitud pues como nos trataban a nosotros y como éramos antes. No tenían. Entonces no quieren como tener otra vez ese recuerdito, ¿sí? Por eso no, quizás quieren como olvidar ese tema, pero es algo que no se puede olvidar porque es algo histórico, ¿sí? Que tenemos que contar nosotros los hacienda. En materia de anécdotas curiosas, Cali ofrece una mina riquísima en sus archivos y en sus tradiciones populares. Mina que yo he alcanzado a desplorar apenas y que otros más tarde explotarán sin duda con más talento y más destreza. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!